30 metros antes de ese nido de abeja, ese patal de abeja, y los bomberos no nos habían dejado pasar. Después nosotros tenemos la más o menos sospecha porque hayamos conseguido evidencia de Javier. Y conseguimos un poncho, zapato y nosotros decíamos que él estaba ahí. Y a los bomberos decían que él nos encontraba ahí. Entonces nosotros nos arriesgamos y nos bajamos la montaña y lo conseguimos. Ayer ustedes fueron solos, solo, sin policía de baruta. Ayer lo conseguimos sin apoyo. Los afuera estaban acá afuera en la policía, en la caja de baruta. Seguimos, seguimos, seguimos. Pasamos unos banales de abeja, cabienos. Por medio espalda, los bomberos, por cuestión de seguridad, no nos habían dejado pasar. Pero nosotros, bueno, lo conseguimos y lo pasamos. Ya no se encontraba. Estaba sentado ya. Estaba murió pensando, con las manos en la cabeza. Lo conseguimos sentado y con las manos aquí, como pensando. Tenía sangre por acá. Y con la cabeza, no tenía heridas de bala ni de cuchillo. Solo lo mataron a peso de golpe. ¿Por qué? No, no. Tenía toda su ropa puesta. ¿Se cree que duró un día más de un día de ahí, Juan? Bueno, es bastante difícil, pero en la postura que tenía, él lo mataron y fue de una vez puesto el mismo sábado en ese sitio. ¿Por qué cuando ustedes se decidieron contra la búsqueda, las autoridades no los acompañaron? Porque ya, según ellos, ya él no se encontraba en el sitio. O sea, supuestamente ya pensaba en ellos y pensaba en nosotros. Pero en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo.